Después de tres años consecutivos campeón nacional juvenil de Bad Bintu en los Juegos Nacionales Juveniles y los Cienfogueros, con una preselección renovada donde solo dos de sus seis integrantes tienen experiencias competitivas, a pesar de las limitaciones en su tiempo de preparación por la COVID-19, procuran en 2022 ubicarse entre los tres primeros del país. Estamos entrenando para llegar a la competencia y dar nuestro buen resultado, alcanzar el primer lugar. Erradicando las dificultades que tenemos para llegar en óptimas condiciones a la competencia y mantener el primer lugar para Cienfogueros. El equipo está enfocado en lo que quieres, el equipo quiere oro. La mayoría, los tres, somos de últimos años de categoría, o sea, nos somos categoría, y todos estamos enfocados para ir por el oro. Realmente la preparación ha sido típica. Para nadie es un secreto que tuvimos un stop, una parada, debido a la COVID. Los atletas tuvieron que empezar prácticamente de cero, aunque hicieron una preparación en la casa, pero bueno, todos sabemos que no es la idónea. La preparación en la casa no es la idónea para un buen desempeño de un deportista. Entonces, en base a cómo pudimos empezar, hemos ido trabajando. Y poco a poco la preparación ha ido gradualmente mejorando. Ya pasamos la etapa general, estamos en la etapa especial, y ya estamos entrando en etapa competitiva ya, para competencia ya. En la última década, Cienfogueros, con otras generaciones de atletas, ha liderado la categoría juvenil en los Juegos Nacionales. En pugna, con sus eternos rivales, pinareños, santiagueros, orguineros y habaneros. Aunque para esta versión, el representativo de Camagüey, por la calidad y experiencia de sus atletas, apuntan con grandes posibilidades para llevarse la categoría juvenil. Desde Cienfogueros, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.